Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katishmira y esta es otra hora del cuento en Aprendamos sobre la Biblia. Sí, y es que hoy no les voy a contar una historia normal, hoy les voy a contar un cuento de la Biblia. Sí, ¿saben por qué? Porque es muy importante que aprendamos y entendamos que Dios, ese mago, ese super poderoso, ese ser tan increíblemente genial, a veces nos envía mensajes y pues dudamos de lo que nos dice, pero debemos escuchar. La historia que les voy a contar es el Arca de Noé y un pedacito de otra historia que se llama El Gran Diluvio. Y la historia dice así, hace mucho, mucho, demasiado tiempo, tanto que ni me sé cuántos años atrás había un señor, ese señor se llamaba Noé y un día Noé estaba dormido. ¿Cómo nos dormimos? Duérmese conmigo. Y un ser le habló al oído Noé, 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 un mosco, me está molestando. Noé, escucha, es verdad. Y Noé se levantó, ¿qué pasa? Pues necesito que hagas un barco enorme. ¿Dios? ¿Dios? ¿Dios me está hablando a mí? Sí, a ti, Noé, a ti te estoy hablando. Necesito que hagas un barco enorme. ¿Enorme? ¿Un barco? ¿Yo? Pero si yo ni siquiera vivo cerca al mar. Estoy a miles de kilómetros. ¿Para qué voy a hacer un barco? Pues Noé, te digo que hagas un barco. Escúchame, hazme caso. Le dijo Dios. Ay, Dios, está bien, yo te haré caso. Noé decidió hacer caso. Pero entonces, cuando se levantó y fue donde su familia... Esposa mía, hijos míos, me ha visitado Dios. ¿Dios? ¿Dios te ha visitado? Preguntó la señora. Sí, Dios me ha visitado y me ha dicho que debo construir un barco enorme. Pero, ¿cómo se te va a ocurrir que vamos a desconstruir un barco enorme, papá? Si estamos muy lejos del mar, ni siquiera hay un río o un lago cerca. Pues debemos construir un barco. Un barco enorme. Y entonces, la familia de Noé decidió construir un barco. Y comenzaron a conseguir madera por todas partes. Tanta madera que los vecinos se preocuparon. Noé, familia, ¿qué están haciendo? Les preguntaron. Estamos construyendo un barco enorme. Porque Dios no lo ha pedido. Y la gente comenzó a pensar que Noé estaba loco. ¡Cucu, cucu, cucu! Pero a Noé no le importaba. Construían y construían el barco. Y de pronto, el barco estaba listo. ¡Tarán! Ese es nuestro barco. Y esta es la familia de Noé. ¿Sí se puede ver ahí? Bueno, pues pasó el tiempo. Y no había nada. Noé estaba dormido. Y cuando les digo que pasó el tiempo, es que pasaron muchísimos años. Cien años. La gente incluso dejó de creer en lo que Dios le había dicho a Noé. Y de verdad, pensaban que estaba completamente chiflado. Pero Noé creía. Y en una de sus oraciones, Dios volvió a hablarle. ¡Noé! ¡Noé! Vendrá un diluvio muy grande. Tan grande que todos los pueblos se inundarán. Y la gente no podrá salvarse. Pero, ¿por qué haría eso, Dios? Dios le dijo que debía conseguir dos animales de cada especie, una mujer y un hombre, un macho y una hembra, para preservar la especie. ¿Cómo? ¿Debo conseguir un animal de cada especie? ¿Y yo cómo voy a hacer eso? Yo te ayudaré, Noé. Ten fe. Los animales llegarán a ti, pero deben todos caber en el barco. Solo los animales acuáticos podrán sobrevivir. Los animales acuáticos podrán sobrevivir y yo debo tener todos los animales y deben caber en el barco. ¡Qué responsabilidad tan grande, pensó Noé! Pero tu familia podrá salvarse, porque han tenido fe y han creído en la palabra del Señor. Todos podrán ir en el barco. Y entonces, los animales comenzaron a llegar. Llegó una cabra y su pareja y se montaron en el barco. Llegó el oso, llegó otro oso, llegó un gato, llegó un tigre. Bueno, dos de todo, pero no me caben en este barquito. Llegó un venado, un león, una vaca. Como ven, el barco era muy grande y había muchos animales. Un perro, una abeja, una cebra, una oveja. ¡Uy! Esto está muy difícil. Y así, una gallina. Una jirafa. Un caballo. Un ratón. Una tortuga. ¡Oh! La oveja como que no se va a salvar. Un camello. Y el barco se llenó de animales. Muchos, muchos animales. Pues estaban listos para la tormenta. Pero no llovía. Llevaban días sin llover. Pues ya no creían en nada de lo que Dios decía. Pero Noé seguía creyendo y confiando en la palabra de Dios. Así que le dijo a su familia, ¡Móntense en el barco! ¡Por favor, háganlo! Y entonces la familia se montó en el barco. Él también se montó en el barco. Cuando lo montó, comenzó a llover. Tanta lluvia, tanta, tanta lluvia, que el mundo entero se inundó. Las casas quedaron cubiertas de agua. Todo quedó cubierto de agua. Y ya nadie podría sobrevivir porque no habían creído en Dios. Pero ellos, que iban en el barco, se salvarían. Y de pronto, las aguas se calmaron y la lluvia cesó. Y entonces, pues, para estar seguros de que podían regresar a la tierra, Noé envió a una paloma. No tengo una paloma, entonces vamos a mandar a la gallina. La gallina, que era una paloma, fue hasta la tierra, trajo una semilla y se la llevó a Noé. Cuando Noé recibió la semilla, se dio cuenta que ya podían regresar. Y fueron en el barco hasta la tierra. Y se bajaron allí y volvieron a peblar la tierra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero entonces, yo les voy a mostrar un poquito de las imágenes de este cuento. Aquí está Noé construyendo el barco y haciendo que todos los animales se monten en él. ¿Sí ven? Y aquí está la gran tormenta en la gran inundación. Y luego, cuando por fin pudieron llegar a la tierra, después de que la paloma trajo la semilla. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Y esto, ¿qué enseñanza nos deja? Nos deja como enseñanza que debemos confiar en Dios, porque Él siempre tiene un plan perfecto. Ahora sí, nos vemos en otra historia de Aprender sobre la Biblia. ¡Chao!